Especialmente la fórmula integrada por Daniel Martínez y Graciela Villar y fue aprobada por 413 votos en 413 presentes en el acto que fue en el Club Platense. Durante el discurso, Daniel Martínez consideró que el país está en un cruce de caminos entre las políticas que llevaron a la crisis del año 2002 y los logros alcanzados por el Frente Amplio en los tres periodos de gobierno. Lo que está en crisis no es el modelo del Frente Amplio. Lo que está en crisis es el modelo que la oposición levantó y que llevó a la pobreza, a la desigualdad, al descalabro económico que vivió nuestro país en el 2002. Hoy estamos en un cruce de caminos, compañeras y compañeros. O volvemos a las políticas que llevaron la crisis del 2002 al país y que son las mismas que se han desarrollado en países de la región con las consecuencias conocidas, o seguimos avanzando como nación, abriendo los brazos, abriendo el corazón, generando esperanza a todas las uruguayas y los uruguayos. Un mensaje lleno de hechos y de derechos que hemos conquistado a lo largo de este país no nos lleve a que el último domingo de octubre demos un retroceso. Si hay algo que no puede hacer este país, es perder lo que ha conquistado hasta aquí. Porque aún nos queda un enorme salto por seguir adelante. Y vamos a hablar justamente de la convención, hacer un análisis con el encargado del área pragmática de la campaña de Daniel Martínez. Recibimos a Ramón Méndez. Buenos días, ¿cómo andás? Buen día, ¿qué tal? Gracias por venir. Además de pragmático, programático. Programático, sí, cambié como tres veces. Es lunes, es lunes, es para entenderlo. Debe ser pragmático el programa de gobierno. Sin duda, es muy pragmático. Bueno, Ramón, ¿cómo analizás la convención de este sábado? Bueno, fue muy bueno, porque era la ocasión justamente de volver a tener un encuentro frente a Amplista ahora con un candidato electo después de las elecciones y poder hacer públicamente el camino por el cual Daniel y Graciela están pensando llevar adelante la campaña para ganar en octubre o noviembre. Bien, se habla de dos países, dos modelos de países. Graciela en su momento habló de oleodiarquía versus pueblo. Eso fue una forma muy esquemática en un contexto muy particular. Sí, de dos modelos. Ahora Daniel Martínez habló de antes de la crisis de 2002 y después de la crisis de 2002 con el Frente Amplio, se sigue abriendo esa brecha. Sin embargo, hay muchos desencantados del Frente Amplio que lo que dicen es, bueno, ahora están planeando una cantidad de ideas para este programa de educación, de seguridad. ¿Por qué no lo hicieron en estos tres gobiernos? Bueno, primero no es que no haya pasado nada en estos tres gobiernos, ¿no? O sea, en todos los temas ocurrieron cosas, en algunas cosas más importantes, en otros naturalmente no se hicieron todo lo que había que hacer. Es claro. También tiene que ver con que hay evoluciones, hay transformaciones de la realidad y hay énfasis que en diferentes momentos son diferentes. En particular, el caso de seguridad, que es uno de los temas más complejos naturalmente que tenemos en este momento, notoriamente no se ha hecho todo lo que era necesario hacer para adaptarse a las nuevas modalidades delictuales que están llegando a nuestro país. Que es un fenómeno regional, sí, sin ninguna duda, pero que tampoco nosotros como país estamos encontrando las soluciones completamente adecuadas para la situación. Entonces, eso tiene que ver con aprendizaje, tiene que ver con poder llegar ahora a hacer ciertas cosas que antes no eran posibles por tener tecnología, por tener una cantidad de posibilidades y también tiene que ver con los liderazgos, ¿no? Los liderazgos en política son importantes además de los programas. Y ahí las diferencias entre los sectores pesan, por ejemplo, en la diaria hoy sale una nota, digo, Sanjurjo, que es referente en seguridad de Ernesto Talvi, dice que Bonomi está entre los mejores ministros que hemos tenido y que no se llega más en ese tema o en otros por el ala más izquierda del Frente Amplio. No, yo no creo, con ningún concepto que sea así. Daniel claramente dijo en su discurso que se hacía cargo y que iba a ser todo lo necesario para transformar el tema de la seguridad. Se hacía cargo. Eso creo que es una cosa fundamental y tiene que ver con un posicionamiento político de Daniel en el tema. Ahora, no creo que aquí haya tensiones, sino que lo que se precisan son liderazgos claros y hacer cosas diferentes también, por supuesto, como son las que hemos planteado en el programa. ¿Pero no hay tensiones y diferentes visiones del gobierno dentro del Frente Amplio? A ver, en todos los temas, dentro del gobierno y dentro del partido del Frente Amplio y dentro de los partidos de la oposición, en todos los temas hay tensiones. O sea, estamos viendo permanentemente conflictos donde hay posiciones radicalmente diferentes, por ejemplo, en la oposición en relación a temas de plebiscito, sí, plebiscito o no, vinculados precisamente al tema de la seguridad, si hay que sacar a los militares a la calle o no. Son temas en los que hay posiciones diferentes entre los partidos de la oposición. O sea, en un tema complejo donde todos los sectores de la ciudadanía reconoce que es un tema complejo, porque el que dice que tiene una solución mágica para resolver el problema, seguramente está siendo muy populista, porque no existen soluciones mágicas para resolver este tema. Entonces, que existan diferentes visiones dentro del Frente Amplio me parece extraordinariamente positivo y justamente muestra de que hay preocupación por cómo hacer las cosas. Si no, Sendik, se quedan sin capítulos para el libro. Sí, podría ser. Que tenía las diferencias del Frente Amplio. El no parece ser de vuelta el eje de la campaña, ¿no? El no al retroceso, no al modelo que fracasó. Es una cosa que le ha funcionado, si se quiere, al Frente Amplio ir por la negativa, pero por la negativa hacia, vamos a decir, cuál sería el modelo opositor que está en juego. No vuelvas a entrar. Claro, exactamente. Ahora bien, hay muchas cosas que este Frente Amplio, en definitiva, ha logrado y celebrado y ha puesto siempre ahí al frente como méritos, ¿no? Méritos absolutos, por ejemplo, la inversión más grande en la historia en relación a inversión directa extranjera con UPM, lo que ha sido la política energética con las energías renovables y cómo se ha posicionado Uruguay en el mundo. Bueno, ahora el Ministro Astori anunció que ya hay muchas inversiones que están acogiéndose a la ley de promoción de inversiones, al régimen de promoción de inversiones. Creció la inversión extranjera directa nuevamente. Exactamente. Volvió a crecer la inversión extranjera directa en Uruguay. Exactamente. Es decir, hay todo un montón de cosas de las cuales este gobierno muestra como méritos que muchas veces vienen justamente de leyes aprobadas en gobiernos anteriores al 2002. La ley de promoción de inversiones, el tratado de inversiones con Finlandia que el Frente Amplio no apoyó, no aprobó, votó en contra. La ley del marco regulatorio energético que el Frente Amplio también estuvo en contra. En definitiva, hay muchas leyes ahí que el Frente Amplio continuó, o sea, agarró, y que forman parte de aquellos modelos que tanto ahora se busca rechazar desde el punto de vista del discurso. ¿Sabes, Juanchi? No lo veo así. Te voy a decir por qué. Porque justamente creo que lo que se demostró, la diferencia entre lo que pasaba antes del 2005 y lo que pasó después del 2005, es justamente cómo es la forma de colocar el rol del Estado y el rol de los diferentes actores en la sociedad. Creo que ahí es donde se produjo la diferencia más importante y donde están los mayores temores del retroceso que estamos viendo en este momento. Te lo cuento en dos o tres ejemplos bien sencillos. El sector energético que tú mencionabas y que yo conozco muy bien. Es cierto, había una ley que desde el año 97, ¿cómo funcionó el mercado y el paradigma que se generaba de que el mercado de alguna forma era el mejor asignador de recursos? ¿Cuántos recursos asignó el mercado a resolver el tema energético desde el año 97 hasta el año 2005? Es un número muy sencillo porque es bien redondo. Cero. Absolutamente nada. Es decir, una cosa es la ley, una cosa es el contexto que se genera y otra cosa es cómo efectivamente actúa el Estado. ¿Qué pasó cuando llegó el Frente Amplio? Se planteó una mirada estratégica, se planteó que el Estado tenía que estar presente en liderar las transformaciones y eso fue lo que generó las transformaciones. También, Ramón, en condiciones de la economía local, regional, global, muy distintas en cuanto al propio desarrollo de las tecnologías. De hecho, después el Frente termina recurriendo a la inversión privada para desarrollar lo que son los parques eólicos. Por supuesto. En el 98 empezaba un ciclo descendiente de la economía a nivel regional y global. Pero miremos justamente, ciclos altos y ciclos bajos de la economía, tienen todas las economías, la ha tenido este país. ¿Qué pasó en los ciclos altos de la economía desde el año 85 hasta el año 2005, durante 20 años? ¿Alguna vez crecimos a tasas del 8 o del 9%? ¿Alguna vez generamos estas inversiones? ¿Alguna vez generamos esta credibilidad para que inversores de este tamaño llegaran a nuestro país? No, no ocurrió. No ocurrió. No ocurrió porque las reglas de juego, esas en las cuales, como se vuelve a decir ahora, el mercado es el que mejor asigna recursos, es una mirada que en el mundo lleva al fracaso, que es lo que está pasando también en Argentina en este momento. ¿Tú crees que van a subvertir de alguna manera todas estas políticas? No lo creo, lo están diciendo. Que se transformaron en definitiva en políticas de Estado. Lo están diciendo, no lo veo. ¿En dónde, por ejemplo? Bueno, por ejemplo, cuando la supuestamente ministra del economista Ernesto Talbi señala que el mercado es quien mejor asigna recursos, de alguna forma... De acuerdo, salvo cuando justamente tiene que participar el Estado. Salvo cuando tengo que ganar las elecciones, claro, por supuesto. No, no, no fue lo que dijo. Habló del Estado interviniendo para aquellos que justamente el mercado no lo contempla. Claro. Es un poco la lógica del mundo, ¿no? No, no es la lógica del mundo. No, por supuesto que no es la lógica del mundo. O sea, uno de los planteos que se hace recurrentemente en nuestro país, en América Latina, es que hay que achicar el Estado. A ver, pero ¿tú crees que hay que ir a la planificación central, por ejemplo? No, no, no. Entonces el mercado no es malo. No queremos opuestos. ¿Uruguay ha tenido planificación central en estos años? No. ¿Te pregunto? No, perfecto. ¿Han habido transformaciones? ¿Han habido transformaciones lideradas por el Estado? Sí. ¿Han habido claridad para los inversores? Claro que sí. ¿Han llegado inversores? ¿Se ha desarrollado el trabajo? Sí, claro que sí. Todo eso ocurrió, naturalmente. O sea, se aprovechó ciclo positivo para hacer transformaciones estructurales que transformaron al país. Entonces, no es que sea la planificación central versus el mercado totalmente abierto. El mercado totalmente abierto, como se está planteando acá, es lo que lleva a lo que está pasando en Argentina, es lo que llevó a la crisis del 2002. Esa es la realidad, esa es la preocupación que tenemos y esa es la realidad que queremos de alguna forma transmitir lo más claramente posible a la ciudadanía. Bien, yendo a la educación, que es otro de los temas donde más se discute, ¿qué fue lo que pasó en estos años y cómo cambiarlo? Muchos están de acuerdo con las propuestas de DUI 21, ¿cuáles son los planes de Daniel Martínez? Bueno, a ver, aquí claramente es un tema en el cual, como decimos siempre, o sea, no hay ni negros ni blancos. Es decir, ni es el desastre absoluto que se plantea, pero claramente hay que hacer cosas diferentes, igual que en seguridad. En educación nosotros planteamos cosas como, por ejemplo, centralizar para el mundo que se viene la enseñanza en proyectos, la enseñanza romper transversalmente con las materias, la currícula volcada hacia plantear problemas que vivan los niños, las niñas, los adolescentes en sus contextos y buscar soluciones. Eso sí que estaba planteado, Ramón, en 2014. Eso se ha empezado a hacer, en este periodo se ha empezado a hacer, si no, no tendríamos niños que están ganando premios internacionales en robótica. No hay ninguna reforma que se había planteado, no en el nivel que Fernando Filgueira pensaba cuando él fue el hombre encargado de diseñar esa reforma. Las políticas, además de programas, precisan liderazgo, naturalmente. El liderazgo de Daniel Martínez es un liderazgo donde el tema de la transformación de la educación y en particular el plantearse, enseñar por la resolución del problema, por la innovación, por la creatividad, va a ser un tema central. ¿Quién va a liderarlo? Porque me parece que las personas también son importantes. No hay ninguna duda de eso. Daniel tiene claro que en este momento no está perdiendo ni un minuto en elegir quiénes van a ser los futuros ministros o directores de lo que sea. Bueno, pero la semana pasada conocimos los de economía, conocimos vivienda, conocimos medio ambiente. No, creo que sí por eso. Lo que se conoció la semana pasada, se va a seguir conociendo esta, es quiénes son los voceros en esta etapa de la campaña, que no tiene nada que ver con gobernar. En educación lo vamos a hacer público esta semana. Ah, bien. Bien. No solamente el vocero, sino también todo el equipo. Todo el equipo. Y bueno, es un conjunto de miradas en relación al tema educativo. El tema educativo es fundamental para el programa y para el proyecto de inserción de Uruguay en el siglo XXI que está liderando Daniel con su candidatura. En particular, hoy el mundo es completamente diferente al que teníamos hace unos años, es un mundo dinámico con un conflicto geopolítico entre Estados Unidos y China que está cerrando mercados, con una emergencia de las tecnologías y de la transformación del mercado laboral extraordinario. Y nosotros vemos, bajo el liderazgo de Daniel, que efectivamente es posible aprovechar esto como una oportunidad, estos desafíos como una oportunidad para insertar Uruguay en el siglo XXI y para generar otro tipo de puestos de trabajo mucho más atractivos. Bien, Ramón, estamos con muy poco tiempo. No te quiero dejar de preguntar por la situación de Venezuela, que en estas semanas además han salido a decir cosas distintas, por ejemplo el propio Daniel Martínez, pero muchos dicen nosotros no lo podemos decir, lo que hacemos es ponernos bajo lo que dice Cancillería, el gobierno, pero de cara a un nuevo gobierno del Frente Amplio, con un presidente como Daniel Martínez, ¿qué se haría? Bueno, ya lo Daniel lo ha dicho con toda claridad, o sea, entendemos que hay una ruptura del régimen democrático claramente, no es una situación sencilla y en ese sentido seguimos, sí, lo que dice la Cancillería, de tratar de aportar a las soluciones y no de generar más conflictos. No hay ningún problema en calificar... ¿Se seguiría con la línea hasta ahora? No, seguiría con la línea hasta ahora, no. La realidad es dinámica y lo que sí hay que hacer es tratar de ayudar todo lo posible para que no exista una ruptura mayor en la sociedad venezolana. Y eso, todo lo que se puede hacer, naturalmente lo vamos a hacer. Te quiero ver igual con el gobierno argentino nuevo en este lío de Brasil. ¿Dónde va a terminar esto? Ese es otro tema interesante, que de alguna forma las balas están pasando por arriba nuestro, pero naturalmente, bueno, ahí confiamos, nuevamente lo que vuelvo a decir, recordemos durante estos periodos de gobierno pasamos de una dependencia casi total del vínculo internacional con Argentina y Brasil a tener acceso a 130 mercados. Brasil ha dejado de ser, Argentina ha dejado de ser nuestro principal mercado de exportación y hoy en día tenemos una independencia en relación a los bienes de la región mucho mayores. No en vano, la región está en profunda crisis y nosotros seguimos teniendo grado de inversor. O sea, esas son realidades que de alguna forma marcan las transformaciones que hemos visto en los últimos años y que se van a seguir profundizando. Ramón Méndez, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Ramón. A ustedes. Tenemos que hacer una tanda en Desayunos Informales. Al regreso vamos a estar hablando con...